La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo número 26 del profeta Isaías. La verdad es que Isaías viene acompañándonos estos días. Sabemos que la primera lectura para los días de entre semana en el tiempo ordinario va llevando un ciclo que es por años pares o años impares. Entonces estamos en la semana número 15 del tiempo ordinario y nosotros empezamos nuestra secuencia del tiempo ordinario y vamos en este momento con el profeta Isaías. Esta semana en particular ha sido toda de Isaías. Pues este pasaje del capítulo 26 es muy interesante porque nos muestra lo que podríamos llamar el verbo recapacitar, que es uno de los verbos más importantes y más hermosos luego en el Evangelio. La parábola más conocida de Cristo tal vez es la parábola del hijo pródigo. Y en esa parábola, ¿qué fue lo que le sucedió a ese muchacho que se había alejado de la casa del papá para malgastar los bienes en placeres estériles? Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a él? ¿Qué recapacitó? Recapacitar es entrar en uno mismo, es poder cuestionarse. Nosotros somos en general, los seres humanos, somos muy buenos para cuestionar o para acusar a los demás. Fíjate cómo los niños pequeños, si se les intenta corregir de algo, inmediatamente buscan un culpable. Fue mi hermanito, es que mi hermanita, es mi papá, mi mamá, mi compañero. De un modo muy espontáneo, nosotros buscamos que la culpa quede fuera porque nos gusta declararnos inocentes y muchas veces presentarnos incluso como víctimas. Pues eso que le sucede a los niños, eso también le sucede a los pueblos. Y el pueblo de Israel también fue niño. Y el pueblo de Israel también tuvo esa tentación o tendencia de los niños de buscar la culpa siempre afuera, es decir, en los vecinos que tenía. A veces en Moab, a veces en Egipto, a veces en Asiria, a veces en los caldeos, los persas, los romanos. Entonces, siempre la culpa la tiene alguien afuera. Pero son los profetas, y esto lo vemos muy concretamente en el pasaje de hoy en Isaías, son los profetas los que empiezan a ayudar al pueblo para que dé un paso hacia adentro, un paso hacia el corazón, un paso hacia ese reconocimiento de que yo también tengo responsabilidad. Y esa responsabilidad mía, yo no la puedo pasar, ni automática, ni irresponsablemente, a que fue mi papá, fueron los abuelos, es el gobierno, son nuestros vecinos, son los ricos, son los pobres, son los socialistas. En mi vida y en tu vida, cada uno de nosotros tiene que dar ese paso de madurez, ese paso para reconocer que sí tenemos responsabilidad. Entonces, Isaías hace ver cómo es verdad que el pueblo, a pesar de sus muchos esfuerzos y a pesar de sus muchos talentos, es un pueblo estéril, no ha logrado resultados. Podemos decir que la frustración, la incapacidad para llegar a esos resultados, es lo que ha movido al pueblo a preguntarse qué es lo que anda mal. Y de esa pregunta profunda, pues va a surgir ese reconocimiento del propio pecado. Pero también otra cosa muy linda, que también la anticipa Isaías, el reconocimiento de que Dios, y solamente Dios, puede cambiar nuestra historia. Él sí puede hacer fecunda nuestra vida, Él sí puede cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos y hacer que nosotros demos fruto abundante.